Música Alguien intenta decirme algo que es que me dice aquí No queres saberlo pero siento que ahorita dentro de mi Tengo una vela pidiendo que sea quien pueda unirte al miedo No somos más que lejos, esperando señales de miedo Nuestras miradas no son artificiales, son puros juegos, malas y español Son calentas, no tan mal a la paz y señal Son calentas, no tan mal a la paz y señal Hay alguien a vivir, un rato lleno de rato en los ceros Es parte de ti, es parte de mí, la reina de rato en rato en rato Son calentas, no tan mal a la paz, no tan mal a la paz Es parte de ti, es parte de mí Con nuestro propio héroe Como colores de mi propio centro de los miembros y el pido que cobran Colores rojitos y graves, los destrozones, la pisa y el muñeco en el vientre Su garra, mi pecho, mi mamá, mi señor, contamos un fuerte juez La forma del autoconcorto del universo No me la trajo, no me la traje No me la traje No me la traje